Música Señores, gracias. Muchas gracias por continuar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Como les dije, sigo pendiente, en un momento tendremos los detalles. Se ha producido un robo esta madrugada en las instalaciones de la Junta Electoral de Santiago. Hay unas declaraciones ya del presidente de esa Junta, dicen que solo se ha llevado dinero, pero que constituiría como un intento de boicot y demás. Vamos a ver las reacciones porque ese es un tema fundamental. Evidentemente estamos ya en el proceso final, en la recta final de muchos días, de muchos meses, de años diría yo, de campañas y de hacer trabajos de los partidos políticos para el proceso electoral que es el próximo domingo. Aquí están en juego muchas cosas, en la vida democrática, la salud democrática del país, estamos hablando de las presidenciales, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. He invitado a Juan Miguel Pérez, que es un colaborador habitual de este programa, porque pienso que estas son las claves para pensar y para comprender la política dominicana y sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos y de lo que podría ocurrir en una semana decisiva donde se inventan cantidad de cosas, donde hay todo tipo de campaña, todo tipo de realizaciones. Juan Miguel Pérez es sociólogo, es académico y, bueno, es una persona comprometida con la democracia, sobre todo. Juan Miguel, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por tu introducción. Me gustaría que nos hagan una valoración de cómo ves la situación política de la República Dominicana en este momento. Bueno, hay una situación bastante crítica, porque a pesar de cómo se sitúa actualmente el partido de gobierno en términos de sus preferencias electorales, lo contrasta este evidente declive, y cuando digo evidente, es porque, en primer lugar, los mecanismos de medición que están al alcance que tenemos actualmente, que se reducen lamentablemente a las encuestas de coyuntura, pues dan, digo que lamentablemente porque hay otros mecanismos, pero esos son los que tenemos. Y eso realmente lo que nos dice a nosotros es una considerable ventaja del partido opositor, en específico en las presidenciales del líder del PRM, y eso contrasta esa gran brecha que hay entre ese candidato y el candidato oficialista, con la incredulidad de esas cosas de parte del partido oficial. Y tomando en cuenta que el partido oficial tiene pocos escrúpulos para llevar a cabo sus planes y sus intenciones, como hemos visto en el pasado, eso deja un mal presagio en términos de lo que podría ser esa noche electoral. Sabemos que hay situaciones muy difíciles, producto de la excepcionalidad con la que se van a desarrollar estas elecciones. Sin embargo, el hastío es tal que la gente, lo hemos dicho en otras ocasiones, no es que va a votar o que fue atraído por un programa en específico, es un rechazo al programa que está político, y sobre todo a la organización política y su forma de hacer política. Entonces, lo que le queda a la ciudadanía es sencillamente salir a tratar de recuperar un poquito esa dignidad de la cual fue despojada por estos gobiernos que han sido reiterativos en negarle no solamente derechos, sino reconocimiento a que ellos también forman parte de la nación, para no decir que el pueblo es la nación. Entonces, el PLD, en una política, hay un adjetivo muy interesante dentro de la red popular, que es la comparonería. Es decir, ese que no ve a nadie, ese que se autoasume como suficiente, pues ha alejado a los sectores, incluso que históricamente le fueron leales. Y eso ha provocado que, como prácticamente, o sea, los analistas lo han dicho, esto solamente se compara al año 78. No solamente porque el partido de gobierno ha tenido mucho tiempo ya en el poder, como lo tuvo Balaguer en sus 12 años. Es producto de que el lastigo es tan grande que solamente se recuerda algo así en la historia contemporánea dominicana, cuando en el año 1978 el pueblo dominicano sacó de las urnas a Joaquín Balaguer. Bueno, Miguel, en estos momentos, digamos, hemos visto que el partido revolucionario moderno que parecía perfilarse en las encuestas hasta ahora. La mayor parte de las encuestas creíbles de este país dice que lleva a la delantera. Pero hay una serie de hechos y de acontecimientos y de valoraciones de qué podría pasar el día de las elecciones. Yo, por ejemplo, he visto que se ha vuelto viral esta mañana unas declaraciones de Rosario Espinal que decía que si van los pobres es el PLD, si va la clase media eso favorece al PRM. Te pregunto a ti como sociólogo, comprendiendo un poco también el comportamiento de la sociedad, ¿cómo lo ves? ¿Dependerá del tipo de gente que vaya a votar? ¿Dependerá de la capacidad de movilización que tengan los partidos? ¿Está tan claro el panorama electoral en República Dominicana? El panorama político está súper claro. Lo que pasa es que el panorama electoral es otra cosa. Pero está lejos de ser lo que los voceros del gobierno han intentado, a través de diferentes legitimidades, de establecer como contraofensiva a lo que es la realidad. Es decir, en el panorama político, de hecho, hay confesiones que así lo... Primero, hay un partido que está dividido o que fue dividido. Eso merma las fuerzas del oficialismo como nunca antes. Hay confesiones sin querer o intencionales del propio presidente de la República que dice, por lo menos, tenemos que retener el Senado, entre comillas, para saber lo que nosotros conocemos en política, de cómo el Senado es fundamental para negociar cosas, tal vez impunidad. Conocemos de las encuestas que mayoritariamente le atribuyen al partido opositor unas preferencias con suficiente margen como para ganar en primera vuelta. Conocemos las situaciones en las que el pueblo dominicano hoy está viviendo. Entonces, todas esas condiciones hacen que lo político esté muy claro. Ahora, en el término electoral, todo va a depender de la capacidad que tenga la gente de resistir a las tentaciones y manipulaciones que el gobierno va a realizar. Si los pobres salen a votar en este país, hay que ver de dos maneras. Si salen a votar, van a salir a votar contundentemente contra el partido del gobierno. Pero si salen a votar de manera manipulada, es decir, a través de todos los mecanismos que el poder tiene en sus manos hoy, para poder coartar la libertad de la gente, a través de todas esas amenazas que hemos visto de los personeros de este régimen político en las redes sociales, diciendo que van a perder el empleo, que van a perder tal ayuda, etc. Eso es una manipulación. Y eso también tiene que estar presente en los análisis, porque si no, no es serio el análisis. Decir que, por un lado, la clase media, si no va a votar, pues iría a votar entonces las clases populares y las clases populares votarían por el PLD. Hay que explicar. Si eso es así, que yo preguntaría dónde están las cifras para que avalan esas condiciones. Porque en sociología, fíjate, en sociología se habla con cifras. Y yo quiero saber de dónde sacan las cifras para realizar esos análisis. Por eso soy bastante comedido a la hora de criticar ese tipo de intervenciones, porque primero quiero conocer un poquito, que sean explícitas las estadísticas, el trabajo de campo, desde el cual se habla hoy de que una mayoría de gente humilde va a salir a votar por el PLD. Y bajo qué condiciones además se hace ese voto, porque hay que ser crítico. La sociología no es sencillamente una descripción de hechos, es una explicación de hechos. Y esa explicación de hechos tiene que buscar en los factores causales la hechura de los hechos. No caen por azar. Entonces, hay muchas contradicciones en ese tipo de análisis. Se habla, por ejemplo, que la clase media comenzó a irse del PLD porque aumentó, por ejemplo, la delincuencia. Pero la delincuencia solamente aumenta si hay una reducción, si hay un incremento de la pobreza. Pero al mismo tiempo se dice entonces que el PLD ha sido el partido de las políticas sociales y de beneficio a los pobres. Entonces hay una contradicción clara, neta, en ese tipo de comentarios. O sea que yo creo que eso forma además parte también de la división social del trabajo político proselitista, en la cual hay gente que se monta en caravanas, hay gente que se monta en tarimas, hay bocinas, y también hay personas que hacen comentarios bajo ciertas etiquetas que también forman parte del trabajo político de convencer a la gente de una realidad diferente a la que se está practicando todos los días en la calle de este país. Bueno, obviamente en este momento casi todo en el país pasa por el sedazo electoral. Son horas claves. Estamos en la antesala de un proceso electoral. Y por supuesto que no deja de tener su gran significado el hecho de que el Ministerio Público haya decidido emprender un proceso contra unas personas que señala, tiene evidencias de lavado de activos y que son parte del partido opositorio, en este caso del PRM. Y lo ha dado a conocer justo horas antes, digamos, a ley de horas, de un proceso electoral. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Cómo valoras el hecho? Y si tiene antecedentes. Porque es probable, yo por ejemplo veo que ha hablado la fiscal de la provincia de La Bella y que hace días hablaba otro fiscal de otra comunidad con otro caso. Y los fiscales en el país, si la gente no lo recuerda, hace tiempo que ya no hablan. Todo se habla desde la Procuraduría General de la República. Pero en medio de esta situación los fiscales recuperan la voz y recuperan la actividad de investigación en casos de esta naturaleza. Me gustaría una valoración tuya, si lo ves, que es una señal puramente judicial o está cargada de un elemento evidentemente electoral para condicionar. Estamos hablando, como me decía un juez, de la política criminal del Estado Dominicano. Si tú te pones a escuchar a los voceros del oficialismo que practican el periodismo, por ejemplo, o que practican el comentario académico, o que practican la tribuna, todos salieron casi de manera simultánea con un mismo discurso. Tratar de mermar la tendencia que estas encuestas han provocado en el espectro de la opinión pública. Entonces, eso es demasiada coincidencia para que no sea puesto bajo la lupa de la mirada crítica. Y nosotros, o sea, la gente en la calle, yo creo que ya es un poquito tarde. Incluso uno de los candidatos habló de ese estadio ya demasiado avanzado en el que se encuentra el convencimiento de la gente que, por cierto, en un amplio porcentaje, por lo menos para la gente que dice votar, según la Galo, por el partido opositor, pues están ya bastante convencidos de que no van a variar el voto. Entonces, de lo que se trata ahora es tratar de utilizar todos los mecanismos para desacreditar, porque sumar ya es muy difícil. Entonces, lo que se trata es restarle al otro. ¿Cómo se resta al otro? Primero descalificándolo, sabiendo que la gente está muy decepcionada de la clase política, y además también tratando de ubicar todos los mecanismos para que la abstención pueda producirse. Porque ellos, cuando llevan gente, lo llevan a través de todos los mecanismos que tiene el Estado. Y la Fiscalía es uno de esos mecanismos, no tanto para llevar gente, sino para restar a través de la credibilidad posibles votos. Igual con todos los mecanismos que se han utilizado para hacer un vaivén, un yoyo, entre infundir miedo y mantener autoridad. Todo eso se ha hecho a través del COVID-19 como un mecanismo adicional que las circunstancias actuales le han provisto al Presidente de la República, que sin duda alguna se está jugando su figura de liderazgo, porque el líder, el candidato de su partido, está hecho de imagen y semejanza, y a pesar de muchos otros precandidatos que tenían mucho más mérito a nivel de la trayectoria política y sobre todo mucho mejor desempeño a nivel de su discurso, de la articulación de ideas, de la conexión con la sociedad dominicana, que lo que ha tenido este invento, que es un invento que está bajo la lupa de muchas instancias, incluyendo judiciales, si aquí funcionara la institucionalidad jurídica de manera totalmente apartidista, porque ha habido demasiados escándalos de corrupción alrededor de este señor ex-ministro de Obras Públicas y sin duda alguna su desempeño, desde lo retórico hasta lo ideológico, deja mucho que desear para un país que busca realmente pasar la página. Juan Miguel Pérez, sociólogo, y me gustaría preguntarte, con el tema del narcotráfico en particular, yo creo que hay una historia en la actividad política dominicana, no sé si Juan Miguel me está escuchando, porque veo como que está... Juan Miguel, ¿tú me escuchas? Ah, sí, lo que pasa es... ok, perfecto, me estás escuchando. Lo que te preguntaba es, con el tema del narcotráfico en la República Dominicana, tenemos una historia de cómo se ha utilizado el narcotráfico una y otra vez en temas de campañas electorales, recordamos, desde Peña Gómez, por ejemplo, tenemos que el narcotráfico como entidad de trabajo sucio, de lavado y demás, no puede funcionar, obviamente, todo el mundo sabe que no puede operar sin tener complicidades desde los estamentos estatales, eso se sabe que es así. Entonces, me gustaría saber tu mirada, tomando en cuenta que ese ha sido, digamos, que una plataforma histórica en los procesos electorales de República Dominicana, sobre todo desde que ese comenzó a ser un tema importante a nivel internacional. Pienso que evidentemente es uno de esos puntos de apoyo desde los cuales se trata de utilizar al crimen organizado de abajo en contraposición al crimen organizado de arriba, es decir, yo creo que lo que se ha hablado en este país de narcotráfico es lo que está ahí, sin embargo, se habla poco del crimen organizado de cuello blanco, de las clases altas, de todo lo que implica, cuando no es legal es por lo menos amparado en las instancias y en el estado de cosas actuales. Entonces, el narcotráfico viene a ser uno de esos delitos muy comunes en nuestro país, pero no como yo he escuchado esta mañana, que era lo único por lo cual aquí hay situaciones de conflicto. No es verdad. Incluso cuando usted estudia realmente los barrios, cuando usted hace trabajo de campo con la gente humilde en sus territorios, en sus residencias, usted se da cuenta de que el narcotráfico no es aquel mal visto por esos pobladores, porque muchas veces incluso ha sustituido al estado como mecanismo de protección, como mecanismo de amparo, como mecanismo de solucionar problemas en sus territorios. Eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista social, sociológico. Entonces, todos estos escándalos pueden herir la sensibilidad de una clase media, una clase media alta, muy reducida en términos de su cantidad, pero eso no va a alterar lo que es la disposición de la gente a salir a votar por las condiciones, por dos cosas. En primer lugar, por las condiciones que está viviendo. Y en segundo lugar, por la forma indiferente, la desidia, la trogancia con la que se ha gobernado esa miseria. Esos son los dos elementos que van a sacar al PLD del poder en estas elecciones. Bueno, hay una cosa también que son los casos de narcotraficantes que no han llegado, que no han tenido una acción judicial. Si tú tienes narcotraficantes y tienes al estado, ¿cómo es posible que alguien opere hasta ayer? Dado los instrumentos, los estamentos del estado que tú tienes. O sea, fue ayer que se hizo todo. Tú te lo preguntas. Esa es una de las condiciones. Entonces, lo que preocupa es que ese sea como un elemento, ¿consideras que efectivamente ese es un elemento que se trae solo por eso o porque en realidad haya ya un combate directo al narcotráfico en nuestro país? Son capaces de todo. Aquí, mira, yo creo que después de Miriam Germán, lo que pasó con Miriam Germán frente a la televisión pública, con una trayectoria impecable, es como si tú sacaras al mejor estudiante de una promoción y dijera que ese estudiante no tiene las calificaciones para ser promovido al curso siguiente. ¿Entiendes? Es como si tú tuvieses una clase con 20 estudiantes y haya habido un estudiante o un estudiante que haya sacado a todo el tiempo y se ha reconocido por sus méritos, por su contribución, por su espíritu atlético, por su conocimiento en matemática, en lengua española, en ciencias sociales, en biología, etc. Y al final, el día de la premiación, no solamente que no suba, sino que se le atribuyan cosas y sea sacada de ahí. Cuando tú haces eso en medio de la opinión pública, cuando tú haces eso en una comedia de teatro en la que incluso participa, se prestó el propio presidente de la República, que es una figura que rige las maniobras de sus subalternos de una manera férrea, que no hay manera de que esa decisión no haya sido de la iniciativa de este señor primer mandatario de la República, pues entonces tú tienes la posibilidad de que todo sea probable, de que todo sea viable según las circunstancias. Y eso es lo temible, eso es lo temible en este momento, de que todo puede ocurrir con tal de retener el poder político en este país. Y más que el poder político, yo me iría más lejos. Es retener su propia figura, porque el poder político se pierde y se puede volver a tener. El problema es que aquí hay un problema de ego, y eso a veces las cosas se reducen a términos psicoanalíticos. Y Freud hizo trabajos extraordinarios sobre incluso los presidentes norteamericanos. Y yo creo que aquí hay un problema así. O sea, es un problema de ego llevado a una maturna nacional. Es el drama de la República Dominicana. Que no hemos visto que el presidente así. En el Partido de la Liberación Dominicana se habló de eso, del tema del ego. Pero alguien decía, ¿es el fin de un gobierno? ¿Termina un gobierno? ¿O si el partido de gobierno es un imperio? O sea, ¿qué es lo que está en juego en este proceso electoral? Porque a fin de cuentas, en los países, los gobiernos van y vienen, los gobiernos entran, los gobiernos salen, los partidos se suceden, hay un tránsito democrático. Uno lo ve en Uruguay, por ejemplo, donde el presidente más popular de la historia, probablemente de América Latina, dijo, no, yo no voy a una reelección porque eso daña. Uno lo ve en Costa Rica, cómo se sucede un gobierno a otro, ve una cara hoy, mañana ve otra cara. En República Dominicana, digamos, que desde la dictadura siempre vivimos con caciques, con gente que se quedaba, con aquellas referencias políticas que nada se desarrollaba en su entorno. Es difícil en una sociedad actual donde los jóvenes no parecen existir, donde los que tienen el poder parece que se quedan ahí aunque el partido se le parta. Un Miguel Vargas agarrado al cachito del partido, porque mi partido, yo me quedo y no importa, este cachito es mío. Y así mismo ocurre en los demás partidos. Entonces, quería preguntarte en eso. Son empresas. En los partidos políticos hay sucesiones. En las empresas no. Las empresas son confinamientos casi de derecho privado en la que existen por propiedad. Y es la forma en la que se apropia de manera inigua, espuria, del patrimonio público. Por eso esto ha sido tan capturado, como dice Oxfam, por estas sedites que entran en contubernia con el empresariado tan fácilmente. Porque dependen de eso. Entonces, por ejemplo, mire, Edi, en los regímenes parlamentarios, cuando existe un partido que no obtiene la mayoría, el secretario general de ese partido sencillamente renuncia, porque asume la responsabilidad de una derrota si la derrota es fuerte. Eso ha pasado en España, eso ha pasado en Alemania, eso ha pasado en Inglaterra, eso ha pasado en Francia. Sencillamente renuncia, ¿no? Pero aquí, o sea, el Partido de Liberación Dominicana, en específico ese comité político, los integrantes han perdido tanto la dignidad que se arrastran por vivir económicamente de acuerdo al tren de vida que han podido consolidar y estructurar a lo largo de estos años. Bosch, hoy, que se cumple, que es, de verdad, el Día Internacional del Día del Maestro, imagínate lo que implica que ese Bosch, cómo trató de formar a esos militantes, hoy, que dirigen la nación desde hace 20 años, ¿no? Y hoy, esos militares son los que se han arrodillado ante Danilo y sus inventos, ante la megalomanía de un ser en todo rastro y en todo rostro, sin duda alguna, desconectado de la situación real. Entonces, que viven los dominicanos. Entonces, ese elemento hace que nadie se haya parado y no haya habido ninguna resistencia. La resistencia que hubo fue del otro bando político, también tan desacreditado como ellos y finalmente salió del PLD. Pero aquí, o sea, lo más grave de ese partido es que no haya una sola persona que ya hoy no esté hablando críticamente de lo que ha sido este fracaso de invento. ¿Y por qué? ¿Y por qué Gonzalo Castillo? Porque Gonzalo Castillo es el único que le garantiza a Danilo Medino una obediencia total, ¿no? Es increíble como si Bosch reescribiera sus cuentos de entregarle la cabeza al partido para no pensar, sencillamente para obedecer. Y eso es lo que hace, lo que ha hecho el liderazgo de Danilo Medina en ese partido, mantener una disciplina en la que no se admite ni una sola disidencia y eso a los cuales tienen miedo de que esa disidencia pueda escaparse, lo hacen precisamente porque tienen a sus familias incluso viviendo. Yo mismo tengo amigos que están en ese partido que han mantenido puestos relevantes que tienen a su hermana, a su hermano, al otro hermano en un consejo de dirección, en una embajada, etcétera. Eso da pena, da pena realmente. Entonces, al PRM, primero que se preparen las urnas porque es el tigreaje que va para allá y ya Danilo Medina lo confesó. Y en segundo lugar, si llegan a ganar, que es lo más probable, si no pasan grandes cosas, grandes traumas, que se preparen porque esto ha sido una escuela para este país. Este ha sido una escuela para este país. Lo que hay... es una cosa pública. Terminando esta entrevista ya por razones de tiempo, Juan Miguel Pérez, ¿qué te parece esa frase del presidente de la República? Él dijo, para estar en las mesas, un representante de un partido debe tener dos condiciones básicas. Primero, el conocimiento y segundo, el valor, el coraje. Si tenemos que escoger entre una de las dos cosas, escogemos el valor y el coraje. Y dejas de lado el conocimiento. Refleja que hasta ya el PLD no tiene el monopolio de la trampa. ¿Entiendes? Ya lo que uno, cuando uno asistía a una mesa de votación, uno siempre veía al PLD como esa gran maquinaria capaz de arrebatarle los votos al momento del conteo. Pero ya esta confesión lo que te dice a ti es que la tendencia es tan, como dirían los franceses, écazón, o sea, es tan devastadora en términos numéricos que realmente tiene que ubicar en el tigraje, en la fuerza, en la imposición, cuidado sin el arrebato, la posibilidad de ellos poder contener la mancha de votos. ¿Confías al margen de lo que pasa en República Dominicana que estamos en capacidad de decir que el proceso electoral del próximo domingo es un proceso limpio? ¿Confiable? No, no, para nada, para nada porque está esa amenaza, está la amenaza de un gobierno, de un partido en el gobierno que tiene muy pocos escrúpulos para llevar y cometer y sobre todo con un actor electoral, un árbitro electoral que dice hoy al presidente de la República que él le deja a su conciencia la posibilidad de violar o no una ética como lo es salir a la calle todos los días a hacer política en medio de una pandemia. Juan Miguel, estaremos hablando ya después que pase todo, nos volvemos a encontrar otra vez. Muchísimas gracias. Suerte. Gracias a Juan Miguel quien es sociólogo por estar en este programa hago un cambio y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es. de la Cosa Como Es.